Los ingredientes para la pizza de frutas son Para la masa vamos a utilizar 3 tazas de harina de avena 3 huevos 1 tercio de taza de aceite de coco 2 cucharadas de polvo para hornear 1 taza de piloncillo rallado 2 pizcas de sal Y para la compota de frutas vamos a utilizar 2 rebanadas de piña 2 guayabas 1 manzana 1 pera 3 plátanos 1 cucharada de canela molida 1 taza de miel de abeja 200 gramos de queso panela 1 limón Y para complementar y servir 1 taza de queso cottage Oiga familia, pues esto va a quedar bien rápido y muy rico Lo primero que vamos a comenzar a hacer es la compota de frutas Para que esté lista Y para hacer esta compota de frutas familia, pues es bien sencillo Mi sartén ya está caliente Vamos a poner la manzana Luego lo que vamos a poner es la piña Todo va en cubitos y todo es natural, nada artificial Vamos a poner la pera La guayaba Y buenas con la chalupa Pues parece que estoy leyendo la lotería, muchachos Y luego lo que vamos a poner es la miel de abeja Van a ver qué cosa tan buena Hasta como una mermelada le va a encantar Rogelio, no hombre, qué bárbaro Tener un amigo como tú es lo mejor que nos puede pasar en la vida Y luego vamos a poner el limón Ahí está Y vamos a poner tantita canela, muchachos Para darle todavía saborcito rico y suculento Y ahora sí vamos a menear esto Y van a ver qué cosa tan buena Vamos a hacer una pizza realmente deliciosa Y suculenta Vamos a menearlo tantito Pero tenemos una pregunta Que alguien nos mandó A un video Haciéndonos una pregunta Sí, vamos a ver quién nos escribió Y qué es lo que nos pregunta, ¿les parece? Vamos a verlo, licenciada Adelante Hola Jerónimo, me encanta tu programa Soy la señora Margarita Tengo una duda ¿Cómo puedo endulzar una bebida pero sin utilizar azúcar? Señora Margarita, qué gusto nos da que nos haya mandado su video Haciendo esta pregunta Y pues es muy fácil ¿Cómo poder endulzar una bebida sin utilizar azúcar? Aquí tengo la respuesta Con los famosos plátanos Esto nos da la posibilidad de endulzar el agua de guayaba, de sandía Todo haga de cuenta que son cucharadas de azúcar Pero azúcar natural que se va a absorber lentamente en el torrente sanguíneo Entonces hay que ponerle plátano en lugar de cualquier azúcar A nuestras aguas frescas Y van a quedar deliciosas Y si usted nos quiere escribir familia Pues mándenos un video a nuestro Facebook oficial Que es en la cocina con Jerónimo Preguntando lo que usted quiera Para aparte tener el gusto de irnos conociendo Y que usted nos vaya escribiendo Y lógico, pues seguir contestando las dudas y preguntas que usted tenga familia Así que bienvenido a las preguntas Ya lo sabe A nuestro Facebook oficial que es en la cocina con Jerónimo Y bueno, ahora lo que vamos a poner Ya tengo los plátanos listos Chequen ustedes el dato Todavía le vamos a poner rodajas de plátano A nuestra compota Para que se vaya cocinando junto con todo lo demás Y nos quede realmente delicioso Qué rico, Jero Porque sabes que no estamos usando un procesado regularmente Lo que a veces queremos es usar alguna fruta en almíbar Y bien enlatado Así es Entonces muy casero, me encanta Más que todo hoy lo que tenemos que estar preocupados y ocupados Es en el tema de la salud Que le estoy dando a mi cuerpo Para que se mantenga sano Se persevere sano Llegan las enfermedades Van a durar muy poco Se van a ir rápidamente Y lógicamente vamos a tener un cuerpo sano y nutrido Familia, esta compota es maravillosa Lo que le sobre la ponen en un botecito Y la vamos a tener en el refrigerador No hombre, si a cucharadas Licenciada te cuida Buenísima Pues vamos a dejarla que se vaya cocinando Me voy a poner unos guantes Porque voy a hacer ahora La masa La tartaleta Pero, pues chequen ustedes esto Aprovechando que ando aquí por donde está mi recetario Para toda la gente que nos escribe Jerónimo, tu recetario Pues el recetario, familia, se agotó Pero usted lo puede comprar ahorita en preventa Y a toda la gente que lo compre en preventa Se lo vamos a mandar autografiado Y se los vamos a mandar este 25 de septiembre Para que lo pida También las ollas están en el mismo En nuestra misma página Que es lacasadejerónimo.com Ahí pide ¡Ay, ya se me cayó! Ahí pide su recetario Y se lo vamos a mandar el día 25 de septiembre Ahorita estamos en preventa Y las ollas, pues también ahí mismo las puede pedir Y también se las vamos a mandar Bueno, familia, ya lo sabe Lacasadejerónimo.com es nuestra página Aquí estamos Ya me puse el guante Y ahora vean lo que voy a hacer, muchachos Pues voy a hacer la tartaleta Aquí está La harina de avena Es avena Vamos a ponerla Luego lo que vamos a poner Es el toque de piloncillo rallado Vamos a poner el polvo de hornear Y vamos a poner el aceite de coco Imagínense que pizza vamos a hacer Realmente maravillosa y deliciosa Y los huevos Es todo lo que vamos a hacer Vamos a mezclar Y esto va a ser Gracias licenciada Gracias, gracias Si me ayudas a menearle Te lo voy a agradecer Y esto va a ser el disco Va a ser la masa Donde vamos a hacer nuestra pizza Chequen ustedes esto Aquí estamos Esto quedó listo Y para hacer nuestro rodete Pues es bien sencillo Tengo un molde Del tamaño que usted quiera Y lo único que vamos a hacer En la parte del fondo Vamos a poner Nuestra masa Y la vamos a extender Con nuestros dedos Chequen esto Aquí estamos Y lo vamos a meter A hornear A 170 grados Hasta que se cocine Esto es como un galletón Que queda maravilloso Así solito Podemos comerlo también Individual Si, es lo que estaba viendo Jero Que queda como algo tostadita Así es Va a estar crujiente Está bien crujiente Lo metemos a hornear Y ahí está ¿Cómo le va a quedar familia? Y pásenme la rejilla Muchachos Para meterlo a hornear O una charola de hornear Y vamos a poner esto por acá Y ahora Cuando ya lo sacamos Ok Queda como esto Una galleta Queda como una galleta Que está deliciosa Pásenme la rejilla Por favor Y ahora vamos a armar Nuestra pizza Y ahí les va Le vas a poner queso Por supuesto Que le vamos a poner queso Miren El queso cottage Licenciada Lo vamos a vaciar En la licuadora Y solito Únicamente Gracias Lo vamos a moler A que se integre Perfectamente Y se haga como una cremita Ahí se está moliendo El queso cottage A que quede Perfectamente molido Usted en casa Lo va a moler Perfectamente bien Y lo que vamos a hacer Pues este queso cottage Es el que le vamos a poner Como va hacia nuestra Pizza de frutas Jerónimo Entonces va a quedar Maravillosamente Delicioso Por supuesto Que va a quedar Riquísimo Me encanta Me encanta que siempre Le agregas proteína A tus preparaciones Pero siempre buscas Que sea como Balanceado ¿Verdad? Equilibrado En proteína Carbohidrato Y grasa Y que tengamos Los nutrientes Que nuestro cuerpo Requiere Y esta compota Familia Pues la vamos a dejar Todavía que seque Un poquitito más Pero Les voy a poner Hay que dejar Que todavía seque Un poquito más El jugo Vamos a ponerlo En la parte de arriba Y luego Lo que vamos a poner Son todavía Cubitos De queso panel Perfecto Pero que rico No Y tiene un sabor Verdaderamente Maravilloso Familia Pues es como Vamos a hacer Nuestra pizza La decoramos Con Pues fresas Con lo que usted quiera Con alguna cereza Y todavía la podemos Meter a hornear Si usted la quiere Calientita Entonces ¿De qué consistencia Le debe de quedar La compota? Como esta que tengo Aquí fría Es como le debe de quedar Con una consistencia Pues chiclosita Con un sabor delicioso Le ponemos Algunas hojitas De menta Unas fresas Y chequen ustedes Esto muchachos Miren Guau Que padre Dime si no está hermosa La verdad Que está Muy rica Ahora ¿Cómo la vamos a partir? Pues te voy a dar Un pedacito Licenciada Ya la quiero probar Chequen el dato Y aquí Para que la pruebes Licenciada Muchas gracias Me encanta Me encanta Sale como un galletón Que rico Y es verdaderamente Delicioso Familia Pues ya nos vamos Pero pues Le quiero decir a usted Gracias por existir En nuestras vidas Y mañana continuamos Con más sorpresas Para todos ustedes A poner esta receta En práctica Que le va a encantar A toda la familia Muchas gracias Gracias a ti Germán Licenciada Que gusto saludarte Familia le amamos Y nos vemos mañana Bendiciones